Hay cuatro clases magistrales que están en el curso, pero que vamos a ir discutiendo. Fundamentalmente es acompañarnos mutuamente y hacemos como bonus esto. Hemos trabajado sobre El Abobo del Diablo, Al Encuentro de Mr. Bank. Estas películas nos enseñan cómo otra gente con storytelling, con la forma de contar historias, ha logrado persuadir, ha logrado acuerdos extraordinarios. Como todos saben, el 13 Días es la historia del presidente Kennedy, el presidente Kennedy que él logra parar una guerra atómica en 1962. Entonces, Mr. Bank, también otra película extraordinaria, donde es la vida de Walt Disney, donde él comenta y él hace todo un trabajo extraordinario. ¿Por qué utilizamos esto? Para que no solo estudiemos y aprendamos, pero también nos podemos divertir, podemos memorizar eso. Yo desde el momento en que vi Mr. Bank y cuando capté eso, empecé a mirar y digo, a ver, para, no, no puede ser, sí, este lo está haciendo. Entonces, Walt Disney lo está haciendo, está contando una historia para vender su punto. ¿Cómo? No, no, no. Y lo reviví y digo, wow. Y cada persona que le muestro que lo discutimos, espectacular. Y además de eso, bueno, para, con esto, por favor, no nos pidan, porque mucha gente viene y después nos pide, o no, hoy, hoy, al terminar el día, el descuento va a ser anulado. Así que acuérdense, para cualquier persona que quiera ese descuento, y quiera ahorrar los 50 dólares, está ahí. Bien, compartamos el momento de ustedes decir, bueno, ¿qué aprendí hoy? ¿Qué es lo que más me llevo? ¿Qué es lo que más me gustó? ¿Y cómo lo voy a poner en práctica? ¿De qué sirve haber aprendido un montón si no lo podemos poner en práctica? ¿De qué sirve si no puedo llevar, si no puedo tomar, por lo menos acordarme que hace 2.300 años Aristóteles estaba acá y él ya hablaba de persuasión como yo no voy a hablar de persuasión en un momento, hoy en día, donde hay inteligencia artificial, donde hay un montón de otras cosas que están compitiendo a otros niveles. Así que, bueno, ¿quién no tuvo gente extraordinaria en su grupo? ¿Quién no aprendió? ¿Quién no tomó algo y se motiva de ver otras personas o escuchar? ¿Qué importante que es esa escucha activa, ese cierre, esos momentos en que podemos compartir? Fueron cinco, diez minutos. Tenemos que aplicarlo y tenemos que verlo todos los martes, no nos olvidemos todos los martes, pero como idea final para llevarnos todos es la parte de Aristóteles que él nos dice, ¿no es cierto?, que es un arte y una ciencia, sáquenle foto a esto, esto también va a estar en el Masterclass y no solo en el Masterclass en el YouTube, pero también lo tienen, hacemos una edición, ¿no es cierto?, de esto. Este es la parte que tenemos que llevarnos, tenemos que comprenderla. Logo es la razón, es el carácter distintivo y es la pasión que tenemos. No nos olvidemos, trabajemos siempre con eso porque queremos ser cinco estrellas, tenemos que buscar eso y tenemos para eso, tenemos que ser personas que reconocen, ¿no es cierto?, ser personas que trabajen en eso, tener buenas ideas, innovar la creatividad, es fundamental que estemos buscando y estemos inclinados en eso. Y por último, quiero decirles, en Amazon está el libro Nunca temas negociar. Este libro fue, estuvo en el top, estuvo número uno, en Amazon bestseller también tienen el audiolibro. Pero lo más interesante es que si ustedes van a Amazon.com y escriben el comentario, escriben el comentario acá, en este 90 comentarios, ya tenemos 200 comentarios. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que escribir acá, escribir mi opinión y cuando escribís tu opinión, le sacás una foto y me mandás tu opinión acá. Este es mi teléfono. ¿Qué autor te da el teléfono? Este es mi teléfono. Me mandás eso y te damos una charla uno a uno, una consultoría uno a uno, un coaching. Trabajamos totalmente agradeciéndote porque necesitamos que nos ayudes a seguir ayudando. Este es el libro Nunca temas negociar. Los invito primero a que este libro nos va a ayudar a todos muchísimo en cómo trabajar con la parte de persuasión. ¿Cuáles son esos puntos que muchas veces no nos damos cuenta? Vamos a trabajar, vamos a ver cómo los griegos, 2.300 años atrás, 2.300 años atrás, ellos ya entendían y ya comprendían, ya utilizaban esto. Algo fundamental, pero espectacular entender que ya a ese tiempo ya lo estaban utilizando. Se recibió Galo, se recibió en Northwest University y después estudió en la Universidad de California. Él vive en California. Otro de los libros de él es Talk like Ted. Realmente el tipo es ese. Vale la pena aprender, vale la pena escuchar. Y él hace todo el análisis de cómo llegamos a las cinco estrellas. Él considera, y creo que muchos de nosotros que estamos acá, consideramos y sabemos que tener la habilidad de comunicación es una de las habilidades más importantes que podemos tener. Antes, esta habilidad era una habilidad que sí era importante. Hoy en día es fundamental. 33% de la economía de los Estados Unidos se mueve por persuasión. 33%. O sea que si ya los números nos están diciendo, ojo, ojo que si no sabes persuadir, no sabes. Hoy estaba hablando con una buena persona del equipo y me dice, hoy por Dios, estuve en Estados Unidos y todo es descuento, todo es descuento. Entrás acá, descuento, 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 todo es descuento. Y es verdad, o no. Son todas formas de persuadir. Estamos continuamente trabajando. Está bien, está mal, no sé. La idea central de esto es que las ideas no se venden solas. Si tomemos nota de eso, tomemos nota. Las ideas no se venden solas. Entonces, notas, veamos eso. No es suficiente tener una buena idea. Tenemos que trabajar más. No es suficiente. Antes a lo mejor era suficiente. A lo mejor con una idea logramos todo. Pero hoy en día no. Hoy en día no. Nosotros tenemos que tener la idea, sino que tenemos que mostrar a la gente cómo esa idea va a trabajar, va a hacer. Tenemos que hacer argumentos persuasivos que requieren la lógica de la otra gente para que ellos entiendan por qué, cómo va a servir, cómo a ellos les va a cambiar la vida, cómo a ellos algo les va a hacer mejor justamente por esa idea. Todos los que han tomado nota hoy, mañana, fíjense cómo estamos. Cómo estamos utilizando la razón, usando el conflicto, viendo el carácter distintivo y utilicemos las emociones. Entonces, tres puntos son claves para persuadir. Lo hizo Aristóteles. Lo estamos haciendo. Tenemos que seguir trabajando. Persuadir es clave. No, no erremos acuerdos. No erremos por la sensibilidad de no saber cómo persuadir. Y gente, una vez más hemos logrado. Así que todo el mundo, así nos mandamos un buen gran saludo. Les mando un fuerte abrazo. El que esté interesado, el Coaching 1 a 1, está el link, el libro, Nunca temas negociados, pero yo creo que acá ya todos lo tienen. Patricia, un fuerte abrazo. Rodolfo, Edgar, gracias. Excelente la pregunta. Rodolfo, suerte con eso. Virginia, lo estamos viendo. El jueves pasó mañana. Jerónimo, Valeria, gracias, gracias. Norita, Patricia, un fuerte abrazo. Vamos ya mismo a ver otro video.